Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, como siempre, nuestros videos de trámites, de líos, de cosas, de papeles, de ir-venir. Hoy vamos a hablar de cómo viajar con mascota a Argentina desde el exterior. Bien. En primer lugar, es importante mencionar que yo estoy en España, en la provincia de Málaga, y que voy a Argentina, a la provincia de Buenos Aires. Para esto yo me comuniqué con el CENASA en Argentina para saber cuáles serán los requisitos para que mi mascota pueda ingresar al país. Cabe mencionar también que mi mascota yo me la traje de Argentina. Un punto a mencionar. En CENASA me dijeron, bien, la perra necesita pasaporte, canino y un papel que tenga el sello del Reino de España, el cual hace el puesto de inspección fronterizo acá, que los vas a presentar acá cuando llegues al aeropuerto. Son solo esas dos cosas. También pagar lo que sale el trámite una vez llegado. Tengan en cuenta que en Argentina pueden usar Visa o Mastercard y no sé si alguna otra. Por ejemplo, a American Express ya sé que no la aceptan en el aeropuerto, así que tengan Visa o Mastercard. Así que, bueno, eso por un lado. De eso vamos a hablar un poquito después. Lo primero a mencionar es que tienen que ir a un veterinario y hacer lo siguiente. Este pasaporte hermoso y divino de Animal de Compañía. Lo que van a poner acá va a ser, yo se los muestro así, todos los datos del perro, los datos del veterinario, la vacuna antirrábica, desparasitación oral y desparasitación externa, que es la pipeta, digamos. Todo esto tiene que ser mínimo 21 días antes del vuelo. O sea, yo se lo hice un mes antes del vuelo como para hacerlo con tiempo, con excepción de la desparasitación externa que tiene un mes de validez. O sea, que es como cada cuatro semanas, entonces está bueno hacerlo. Pero yo lo hice una semana antes de volar. Así que, buenísimo. Próximo paso a seguir, 10 días antes del vuelo, hay que hacer un certificado de salud del animal. Es este que ven acá. Con ese certificado, con el pasaporte, con los vuelos que tengan ya comprados impresos, necesitan sí o sí la reserva de los vuelos a estar impresa. Y llevarse anotadas las direcciones de origen y destino, se van a lo que se llama PIF. Puesto de inspección fronterizo. En mi caso está en el puerto de Málaga porque vivo en Málaga. En este lugar hay que sacar cita previa, sí o sí, y es por email. Les voy a dejar en pantalla la información. También en la cajita de descripción les voy a dejar anotados los mails y los teléfonos para que se puedan comunicar. Tengan en cuenta que a veces tardan un poquito en contestar. Yo mandé, creo que tres semanas antes de mi vuelo, el mail para tener cita que fui en el día de ayer. Les voy a dejar los clips de mi experiencia en el muelle. Bueno, estoy acá en el PIF, o sea, en el puerto de inspección fronterizo en el puerto de Málaga. Estoy acá. Es un, a ver, es un lío y no, o sea, es bastante fácil el acceso. Yo me vine en colectivo y me bajé y estoy caminando. Claro, también se puede venir en auto. Y nada, yo me acerqué a un policía y le pregunté, hola, voy al PIF. Me dijo, sí, anda por acá, por allá. Y me metí, es en el muelle 8. Y nada, vamos a los papeles. Estoy medio dando vueltas porque no sé dónde está la oficina. Así que estoy medio dando vueltas. Les voy a dejar por acá el mapa donde está el punto exacto. Me pasó que cuando lo quise buscar en el Maps de Apple, no me parecía un quilombo. Me tuve que bajar a Google Maps para poder marcar el caminito al PIF. Así que nada, tipo, hashtag dato. La atención fue súper concreta, súper rápida. La señora me atendió, un amor, toda la paciencia del mundo. La verdad que 10 puntos, o sea, no tuve ningún tipo de problema, nada. Y lo que te dan en este lugar es este papel. Que dice Reino de España, tiene el sello correspondiente, es un papel oficial. Y esto es lo que necesita el Senanza de Argentina para dejarte ingresar con el animal. Obviamente también el pasaporte, pero digamos que este papel es muy fundamental. Les comento que voy a estar viajando la semana que viene a Argentina. Así que síganme en todo el proceso porque los voy a estar grabando cuando vaya a la aduana, cuando despache a la perra, cuando la levante en Madrid, cuando me vuelva a subir al avión para irme a Buenos Aires. Todo el proceso de llegada, los PCRs, el antígeno, toda la mar en coche. Por si alguno también está yendo y viniendo para que más o menos tengan una idea de cómo es hoy en día. Porque esto cambia constantemente. Estamos en octubre de 2021 y esto es así ahora. Así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, así nos acompañan. Esto es un agregado muy importante que me olvidé mencionar, que lo estoy adosando ahora el video. Tengan en cuenta de que si ustedes van a salir del país con la mascota para volver a entrar, por ejemplo, se van de vacaciones tres semanas a Argentina y se quieren llevar a su perro con ustedes. O sea que después tiene que volver a entrar a la Unión Europea. En ese caso van a tener que hacer un estudio de análisis de sangre que le hacen al perro para saber si tienen anticuerpos de rabia. Entonces es un trámite que sale aproximadamente 150 euros. No es obligatorio para viajar, pero sí es obligatorio para volver a entrar a España. Que si no lo hacen, después no van a poder volver. Así que tengan muy en cuenta, pregúntenle a su veterinario si ustedes van a volver a entrar a la Unión Europea con su perro. Tienen que hacer el test de anticuerpos de rabia. Un dato a tener en cuenta. En el PIS, o sea en el curso de inspección fronterizo en Málaga, no me cobraron el trámite. El trámite es totalmente gratis, es algo gubernamental que no se cobra. Pero en Argentina sí se cobra. Así como cuando uno hace el CBI a la salida que le tiene que pagar ahí en el Senasa del aeropuerto. Lo mismo es cuando llegas. Cuando uno llega arriba, se acerca la ventana del Senasa. Una vez que se acercan ahí a la ventana, presentan toda esta documentación y les van a cobrar el trámite. Dependiendo el horario en el que arriben, es el precio del trámite. Si llegan en horario de oficina, entre las 9 y las 5 de la tarde. No tengo los precios exactos. Está todo en la página del Senasa, que se los voy a dejar en la cajita de descripción. Porque de verdad son un amor. A mí siempre que pregunté algo me contestaron al toque. O sea que no van a tener problema con nada. Sale 200 y pico de pesos. No tengo el valor exacto, pero sale 200 y pico de pesos. Que la verdad que es muy accesible. Si es después de las 5 de la tarde, sale unos 800 y pico. O sea, ya cuadruplica el precio. Pero si llegan, como yo, a las 2 de la mañana. Sale 2000 pesos. En realidad es 1800 y pico. Pero bueno, redondeamos en 2000. Pero sale 1800 y pico. Tampoco tengo el precio exacto. Sí. No hay punto. Si llegan en cualquier momento de la madrugada, sale 1800 pesos. A partir de las 9.200. Después que pasa el horario de oficina. Hasta, no sé, cierta hora de la noche. A veces son las 12 de la noche. Sale 800 y pico. Bueno, eso es a tener en cuenta. Porque tienen que tener el dinero ahí con ustedes. O tener una tarjeta de débito. O una MasterCard. Porque, acuérdense, American Express no aceptan. Básicamente, tienen que ir al veterinario. Pedir el pasaporte del perro. Ahí tiene que estar mínimo. Una vórmula antirrámica. Una desparacitación. Y una pipeta puesta. Todos los datos del médico. Todos los datos del chip. Todos sus datos. 10 días antes del vuelo. Se hacen el certificado de salud. Que van a presentar junto al pasaporte en el PIF. Recuerden, sí o sí, imprimir los coletos del vuelo. Tener en cuenta la dirección de origen de salida. Porque hay que llenar un formulario allá en la oficina. Y, obviamente, va a depender de qué provincia sea. A cuál puerto tenga que ir. Yo, como veo Málaga, repito. Fui al puerto de Málaga. Fui al PIF que está ahí con un determinado mail. Con un determinado número de teléfono. O sea, que si son de Málaga les va a servir esta información. Y si son de otra provincia tendrán que descubrir a dónde ir en su provincia. Que, de todas maneras, cuando van al veterinario, el mismo veterinario, le dicen, sí, tenés que ir acá, tomá el mail, mandá, o yo te pido turno. O sea, a ver, se dedican a eso. Y siempre, siempre la información está. Y, bueno, no me explayo más. Espero que les haya servido de mucho esta información. No se olviden de suscribirse. Les cuento nuevamente. Estamos subiendo un montón de contenido de trámites para emigrar. Hay una guía completa en mi canal que les dejo por acá arriba. Y, como les dije, nos estamos yendo de viaje. Así que acompáñennos a nosotras. A un mitad de a mí nos va a encantar. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. Mua. 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 Gracias por ver el video